¡Smile and Learn! ¡Hola amigos! Este es el tercer vídeo sobre las partes de la ciudad. ¡Sigamos aprendiendo con la ayuda de mi dron! ¡Vamos allá! Parque de bomberos El parque de bomberos es el lugar en el que trabajan los bomberos y esperan a que les llamen para atender emergencias como los incendios. Aquí guardan su material de trabajo como por ejemplo el coche de bomberos. Parque de bomberos Ayuntamiento En el ayuntamiento trabajan el alcalde y los concejales. Desde ahí organizan la ciudad. ¡Ayuntamiento! Gimnasio El gimnasio es el lugar donde vamos a hacer deporte. ¡Gimnasio! Oficina de correos La oficina de correos es el lugar donde se llevan cartas y paquetes para enviarlos. Los carteros los reparten por todo el mundo. ¡Oficina de correos! Cine En el cine puedes ver las mejores películas en una pantalla gigante. ¡Cine! Parada de autobús La parada de autobús es el lugar donde los ciudadanos esperan el autobús para moverse por toda la ciudad. ¡Parada de autobús! Lavandería En la lavandería limpian ropa y todo tipo de telas. ¡Lavandería! Agencia de viajes En la agencia de viajes nos ayudan a planificar nuestros viajes. ¡Agencia de viajes! Inmobiliaria En la inmobiliaria las personas pueden comprar, vender o alquilar una casa. ¡Inmobiliaria! Edificio Un edificio es una gran construcción que se puede utilizar para vivir o trabajar. ¡Edificio! Rascacielos Los rascacielos son edificios altísimos con muchos pisos. Puedes encontrarlos en las grandes ciudades. ¡Rascacielos! ¿Te acuerdas de todo? ¡Repasemos! ¿Dónde esperan los bomberos a las emergencias? En el parque de bomberos ¿Dónde trabaja el alcalde? En el ayuntamiento ¿A qué sitio vamos a hacer deporte? Al gimnasio ¿Dónde recogen las cartas los carteros? En la oficina de correos Si quiero ver una peli en una pantalla gigante ¿Dónde voy? ¡Al cine! El autobús se espera en... La parada de autobús ¿Dónde limpian ropa y telas? En la lavandería Me quiero ir de viaje ¿Dónde me pueden ayudar? En la agencia de viajes Quien quiera comprar o alquilar una casa irá a... La inmobiliaria ¿Qué son construcciones grandes que pueden ser viviendas y oficinas? Edificios ¿Y cómo se llaman los edificios que son altísimos? Rascacielos ¡Genial! Nos vemos en el último vídeo sobre las partes de la ciudad ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más Suscríbete al canal de Smiler Len haciendo clic en la foca ¡Ah! Y si quieres seguir aprendiendo Haz clic en los recuadros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!